¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu pu pu pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker ¿Cómo atrapar a un depredador? ¡Oh, genial! Esta ensalada va a quedar riquísima ¿Eh? ¿Mierda, será el culto de Netflix otra vez? ¡Ya pagué mi suscripción este mes! ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué hace esta niña rara aquí? Escucha, no tengo intención de comprar nada, así que... Esta niña rara tiene su nombre Y es Megumi Gino ¡Espera! No me importa Ahora preparo un platillo gourmet, así que por favor desaparece ¡Hey, no mires! ¿No deberías estar en la escuela? ¿No debería tu hermana menor Saguiri estar en la escuela también? Mi hermosa, adorable... No consanguínea Hermana pequeña no tiene por qué asistir a esa escuela de la que hablas No lo necesita Estoy muy seguro de que ahora investiga cosas muy importantes para... ¡Ay! Ahora lárgate ¡Eres muy grosero! ¿Acaso no le provoca a tu corazoncito algo de emoción con mi ternura? Haciendo que caigas patas para arriba y digas cosas como... ¡Oh nena, te haré sentir genial toda la noche! Y entonces quitarme la ropa por el calor del momento y divertirnos ¿Qué? ¿Qué demonios fue lo que te enseñaron tus padres? Mmm... No mucho Mi mamá me enseñó cómo manejar... ¡Penes! Ah, eso es completamente enor... Espera, ¿acaso dijo lo que creo que dijo? Sí, sé todo acerca de la... ¡Pija! ¡Oh! ¡Ten algo de dignidad! ¡Ay, vamos! ¡No seas humilgado! A las niñas de mi edad les gusta el... Chorizo ¿Cuántos años tienes? Tengo cinco Carajo, no me mientas así ¡Más siete! ¿Qué clase de mierda encriptada? Espera, cinco más siete, uno, dos, tres... ¿Cómo se contaba hasta doce? ¡Ah! Hola, ¿cómo están queridos Takercitos? Les habla Lady Taker Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown Chan por este nuevo diseño del canal Y también a mi querido editor, Super Goyito Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!